Hola que tal amigos, como se encuentran, muy buenas noches Una disculpa si empiezo este video así Lo que pasa es que un muchacho mando un mensaje a la pagina Diciendo que acaba de pasar por esta carretera El ya iba rumbo a su casa Son aproximadamente las 11 de la noche Y me dijo que vio unas luces Vio unas luces dentro de la mansión que una vez habíamos venido Así que, pues la verdad, acabo de llegar Y vengo completamente solo Mi compañero Jerry no pudo acompañarme Ya que él tenía unos pendientes Pero, bueno, decidí rifarme la verdad solo La neta, la neta, si estoy bien nervioso Porque nunca había entrado yo en un lugar solo Y menos, pues, sabiendo que hay personas aquí Ahorita a continuación voy a hacerles una toma Una toma de la casa Y a ver si se alcanzan a apreciar las luces de fondo Entonces, yo creo que ya no voy a tardar más No voy a durarlo en entrar Para ver que puedo encontrar Así que Una disculpa, amigos Si, pues, si la verdad La toma es a una cámara Ya que, pues, siempre Estoy acostumbrado a A venir con mi compañero Voy a guardar un poquito de silencio En lo que atravieso este monte Para poder llegar allá Y a ver si encuentro a alguien, amigos Permítame tantito La verdad Una disculpa si Si se ve Si se ve un poco En mal estado Lo que pasa es que como no No puedo ver bien Por donde voy pasando Ya que simplemente llevo La luz de mi teléfono No quiero prender ninguna luz Porque No sé qué tipo de personas Estén adentro, amigos La verdad Les voy a ser Les voy a ser bien sinceros Este Estoy bastante nervioso Porque No sé No sé No sé Qué tipo de gente Voy a encontrar, amigos A continuación Voy a Adentrarme Quiero asegurarme Antes que nada Que no haya nadie dentro Por fuera Voy a A revisar aquí rápido Voy a revisar aquí rápido A ver si no hay nadie No hay nadie No hay nadie aquí, amigos Este Voy a A continuación A subir Para poder entrar Quiero Hacer el Menos ruido Posible La verdad Estoy bastante nervioso Amigos La neta Quiero entrar Con mucho cuidado Y no hacer Tanto ruido Porque En la parte de arriba Al parecer Están esas personas Voy a apagar Mi luz Simplemente Me voy a quedar Con la luz Al teléfono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acaba de cerrar La puerta, amigos La verdad Estoy muy nervioso Allá arriba Se alcanzan a verla Las veladoras Ay A su madre No quiero hacer ningún ruido, amigos Quiero asegurarme Quiero asegurarme De que la casa Está completamente sola Y de que no hay nadie La verdad Yo creo Yo creo que fue una mala idea Venir, amigo La neta Allá arriba Allá arriba Allá arriba La bestia A su madre Santa A su madre Uy Amigo Se escuchan pisadas A su madre bastante miedo la neta simplemente hay un poco de viento tal vez se siente la brisa verdad de lo que estaba entiendo y la neta no la luz es cada vez más intensa amigos la neta tengo bastante miedo pero pues ni modo es muy diferente es muy diferente venir venir con con alguien con el que tú sabes que tienes la confianza de que de que tú sabes de que tienes la confianza de que no te va o sea se va a quedar contigo esto está completamente vacío ok amigos vaya a continuación voy a subir se escuchan pasos ay ay diosito santo ay la madre me fue la verdad se olvida se olvida escucha algo amigos el viento hace que se muevan esta especie de puerta o tal vez una ventana gigante creo que fue una mala idea venir solo amigos la neta la neta me hago sentir con mucho cuidado ay ay ¿Escuchan pasos? Espero que no haya nadie Amigos, aquí Aquí está completamente vacío A continuación voy a A checar las ventanas Para asegurarme de que están completamente cerradas y Voy a llevarme otra sorpresa Están cerradas Yo creo que Yo creo que Yo creo que Esas también Lo mejor va a ser subir amigos No quiero quedarme aquí abajo Y encontrarme con alguien Para poder subir las escaleras Si las personas están ahí arriba La neta No sé qué es lo que voy a hacer Espero que No les encuentre Quiero Quiero explorar bien esta casa Para no quedarme con las dudas de lo que está pasando Alcanzó a ver muy bien Subir Sería esto Sería esto que se cayó La verdad esto está muy abandonado Y a pesar de que es nueva la construcción Porque algunas personas nos habían dicho que Esta construcción pues no era tan vieja Bueno la madera Está en las pésimas condiciones Voy a subir Mucho cuidado Con mucho miedo ¿Qué es eso? Al parecer es un pentagrama Quiero asegurarme de que no hay nadie Está completamente vacío No hay nadie Esas son las veladoras que Que la persona nos mandó En En la página de Facebook Que nos vio De hecho se ve que ya tienen Ya tienen un buen rato consumiéndose Hasta el Más mínimo ruido La verdad La verdad suena bastante tétrico Aquí no hay nadie Está completamente vacío Tal vez esas personas ya se fueron Simplemente dejaron esto aquí Para invocar a alguien La verdad No lo voy a tocar No me voy a meter con él Simplemente quería asegurarme Con mis propios ojos De que lo que sucedía aquí Era real Y al parecer Si lo ves amigos Me empezó a doler un poco La cabeza ahorita Que me acerqué ahí La verdad La verdad No sé Que pedo Este puente Está muy peligroso Se escucha Quiero tener mucho cuidado Con este puente Ya se alcanzan a ver unas luces En los automóviles Esta especie de puerta Ya la habíamos Comentado en el anterior video No sabemos por qué Tiene Llega hasta el azoteo Realmente no sabemos Cuál es la mecánica Estamos en el balcón En la parte de afuera amigos Una disculpa Si el teléfono No lo logro acomodar bien Lo que pasa es que Me estoy grabando Pues con la cámara trasera Y simplemente Estoy atinando un poco Mi rostro tal vez Se ve Arriba o abajo La verdad Estoy muy nervioso Pero no quería quedarme Con la duda De lo que estaba pasando Aquí realmente Está completamente vacío ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ey! Estuve tomando un poco De descanso Porque la verdad La sensación de estar aquí Es bastante desagradable Ahorita Que pase por el cuarto Donde estaban las veladoras Me sentía bastante mal Y yo creo que Ya es hora de descender Voy a descendernos Ya lo que quiero Es salir de este lugar A la bestia Están apagadas Están las veladoras ¿Qué pedo? No creo que haya sido el viento Si estaba enteando Pero no creo que las haya apagado Duraron bastante tiempo Encendidas La neta Yo creo que ya voy a descender A la bestia A la bestia A la bestia ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? No hay nadie No hay nadie Escuchan vasos Esto está bastante Tengo muchos calofríos Amigos Yo creo que ya me voy a ir La neta Primero las veladoras Y luego esa puerta La neta La neta No me quiero ni meter A ese cuarto Porque la verdad Me sentí muy mal Ahorita que Ahorita que Estaba ahí dentro Ya voy a pasar A retirarme Amigos Voy a A descender Con mucho cuidado Yo no sé Si las personas Que estaban aquí Se fueron O se escondieron La verdad Los sonidos Que hay aquí Son bastante raros Y no son De forma natural Bueno Al menos No es lo que yo A la bestia Me he ido Todavía ando malo De Del video Que fuimos a hacer Allá A la playa Al recreativo ¿Qué onda? ¡Hey! ¿Qué pido? ¿Qué onda? No, 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 no No mames Ya me voy Voy a dar por concluido este video Gracias a todos los que lo vieron Y muchas gracias por el apoyo Adiós Gracias a todos los que nos gazamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.